El nombre de Dios y de la Patria, entonces, se abre la sesión. Gracias, señor presidente. Sobre los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar en situaciones de riesgo la seguridad y la protección de las personas con discapacidad. Oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familias, su progante, señora Alejandra Candia, mediante el cual remite el informe de desarrollo social correspondiente al año 2019, en el cual hace un análisis de la pobreza tanto por ingresos como multidimensional, profundizando las carencias que enfrentan las familias. Oficio del subsecretario de Justicia, en respuesta a la solicitud de esta comisión, en orden a informar sobre el cumplimiento del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar en situaciones de riesgo la seguridad y protección de las personas con discapacidad. Correo electrónico del diputado Gabriel Boric, por el cual solicita invitar a exponer en relación con el proyecto de ley que crea el Estatuto Integral contra la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes, a las siguientes autoridades y expertos. Subsecretaria de la Niñez, Defensora de la Niñez, Doctor Isaac Rabelat, María Ester Valenzuela, Fabiola Latrop. Nota del Jefe de Banca de Renovación Nacional, por el cual comunica el reemplazo en la sesión de hoy del diputado Lonton por el diputado Romero. Esto va a la cuenta, Presidente. ¿Ofrezco la palabra, entonces, sobre la cuenta? ¿Nadie? Vario, entonces. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputada Catalina. Presidente, no, solo comentarle que en este momento está sesionando en forma paralela la Comisión de la Acusación Constitucional contra la Ministra Cubillo, entonces me voy a tener que ausentar de la sesión. Ok, diputada. No hay problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra apunta sobre varios? ¿No? Ya. Entonces, la presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión general de los siguientes proyectos de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional. De los diputados, el primero, de los diputados y diputadas, Sandra Amar, Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Diego Ibañez, Carolina Marzana, Erika Olivera, Catalina Pérez, Marcela Zabat, Gonzalo Inter y Gal Yoman, que crea un estatuto integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes del boletín 12.416-31. Y en la otra moción, de los diputados y diputadas, Natalia Castillo, Andrés Lonton, Miguel Mellado, Francesca Muñoz, Erika Olivera, Jimena Osandón y Luis Rocaful, que modifica el código penal, el código procesal penal y la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, del boletín 12.759-07. Entonces, habíamos acordado de invitar a los mocionantes para que nos explicaran el proyecto, entonces vamos a partir con el diputado Gabriel Boric, que no sé si es el autor o uno de los autores de la primera moción. Tiene la palabra el diputado. Muchas gracias, Boris. Sí, efectivamente soy el autor de este proyecto que busca establecer un estatuto integral contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en todas sus formas. Este es un proyecto que nació a partir del trabajo que desarrollamos en el Acuerdo Nacional por la Infancia, en donde diferentes organizaciones de la sociedad civil nos plantearon la preocupación respecto de lo naturalizada que está la violencia contra niños, niñas y adolescentes y un dato muy preocupante, que es que según la encuesta de la UNICEF, realizada en el año 2012, el 71% de los niños, niñas y adolescentes en Chile declaran haber sido víctimas de algún tipo de violencia. En el tipo de sociedad que hemos tenido en Chile durante tanto tiempo, esta situación se ha normalizado y naturalizado en muchos aspectos y hay diferentes espacios de la vida cotidiana en donde esta violencia se hace presente. Lo que nosotros buscamos con este proyecto, que además tiene la gracia de ser un proyecto transversal, por eso invitamos a parlamentarios de diferentes sensibilidades políticas, de prácticamente todo el espectro político afirmarlo, es justamente el poder definir qué es la violencia contra niños, niñas y adolescentes. El proyecto propone una definición muy específica y además la idea es poder coordinar a las diferentes autoridades involucradas en la protección y prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes a desarrollar una política nacional que, en conjunto con la participación de la sociedad civil, pueda establecer cuál es la planificación que debe tener el Estado para poder cumplir con las normativas internacionales a las que nuestro mismo Estado se ha obligado. Nosotros proponemos un plazo de dos años para establecer una política nacional que operativice los principios que se establecen en este proyecto de ley. Además, como tercer elemento de definición, creación de una política nacional de prevención y protección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, se establece la obligación del Estado de crear protocolos para casos específicos. Esto es importante porque muchas veces autoridades o funcionarios públicos de diferentes reparticiones no tienen una manera o no están preparados para abordar diversas situaciones. Voy a poner el ejemplo quizás más que a algunos de nosotros nos ha tocado vivir, el caso de las fuerzas especiales, en donde la represión que se realiza no se ajusta a prácticamente ningún principio que defiende, a los principios que defienden la no violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros proponemos un total de siete protocolos, la creación de siete protocolos para diferentes áreas. Uno, la prevención de violencia sanitaria o estétrica en los servicios dependientes del Ministerio de Salud. Dos, un protocolo para la detección y denuncia de la violencia infantil en los Ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social, Defensa y Justicia. Tres, un protocolo para prevenir la violencia en establecimientos educacionales por medio de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación. Cuatro, un protocolo de actuación y prevención, lo que mencionaba anteriormente, del uso individuo de fuerza en niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad pública. Cinco, un protocolo para las Fuerzas Armadas para el Trato de Niñas, Niñas y Adolescentes en situaciones de emergencia. Seis, un protocolo para la promoción y prevención y reparación de la violencia infantil por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y siete, un protocolo para la protección especial de niños en situación de vulnerabilidad, entre otros, infancia LGTBI, migrantes y refugiados, indígenas y niños y niñas en situación de discapacidad. Además de esto, para que esta ley no sea solamente una declaración de intenciones, se establece y tipifica como delito las conductas de acción o omisión, de facilitación, colaboración o ocultación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y por último, se establece la obligación del Estado de proyectar la lucha contra la violencia infantil en los diferentes foros internacionales de los que forma parte. Hay algunas de estas cosas que podrían eventualmente para algunos parecer obvias, pero la verdad es que cuando uno se involucra, como esta comisión lo está particularmente, de lleno en las políticas de infancia y en particular en la situación de la infancia más vulnerable en nuestro país, se da cuenta de que estos principios que debieran ser básicos de toda sociedad civilizada, la verdad es que no se cumplen. Y lo que permiten estos proyectos de ley, en la experiencia, porque por lo menos me ha tocado ver trabajando en estos temas, es que se genera un debate en las diferentes comunidades. Y en la medida en que las comunidades se hacen parte de estos debates, se va integrando y haciendo propias los principios que contienen este tipo de proyectos de ley. Entonces, por eso, yo le agradezco al presidente Boris Barrera que haya puesto en tabla este proyecto. Esto lo hemos conversado además con el gobierno. La idea en ningún caso es pasar a llevar la agenda del gobierno. Y lo he conversado con la subsecretaria Carol Baum en particular. De hecho, proponemos que se le invite. Ella me ha propuesto incorporar algunos de estos puntos en la ley de garantías. Nosotros creemos que es mejor que se vea como un proyecto de ley aparte, pero es parte del debate deseable. Creemos que esto puede avanzar por carriles independientes. Hoy día se está votando la ley de garantías en el Senado. No tiene incluidos aspectos de este proyecto de ley. Por lo tanto, nos parece que son compatibles. Y por último, lo importante acá no es quién se saca la foto. Lo importante acá es que la protección hacia niños, niñas y adolescentes se haga de manera efectiva. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y por lo tanto, que ojalá toda la comisión de manera transversal se involucre en esto. Para nosotros, como equipo que preparamos esto, es ideal. Por último, termino señalando que para las invitaciones, nosotros proponemos, por cierto, a la autoridad encargada de esta agenda del gobierno, la subsecretaria Carlos Baum, la subsecretaria de la Niñez, a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y a tres académicos y académicas, Fabiola Latrop, de la Universidad de Chile, Isaac Rabedjat, de Talca, y María Ister Valenzuela, de la Universidad Diego Portales, a todos quienes hemos contactado previamente, consultándole su disposición para tratar estos temas. Al ser de relativo sentido común, creemos que este proyecto pudiera tener una tramitación relativamente expedita, pero eso se lo dejamos a la comisión para que hagan todas las observaciones que consideren necesarias. Si se quieren añadir, quitar cosas, es parte del legítimo debate. Yo voy a estar disponible para participar en todo lo que sea necesario la comisión. Desgraciadamente tengo a la misma hora zonas extremas y los magallánicos son muy duros cuando uno no está, y ahora justamente se trata del tema del gas, y ahí sí que somos duros. Pero de todas maneras me interesa si es que tienen alguna observación, entiendo que no se van a comenzar a la discusión hoy propiamente tal, pero si es que se pudiera poner una fecha de votación en general para después comenzar la discusión en particular, yo lo agradecería para comenzar a avanzar en el proyecto. Quedo a vuestra disposición, Presidente. Ok, no sé si hay alguien que quiera opinar algo. Antes de eso me gustaría sacar el acuerdo de los invitados. De los invitados creo que podríamos partir con los dos primeros que nombró el diputado, porque vamos a ver otra moción y tal vez haya más invitados. Entonces quería partir con la subsecretaria La Niñez y la defensora La Niñez. No sé qué les parece. ¿Sí? Ya, de acuerdo. La próxima sesión. ¿Ya? Y ahí vemos las demás, porque depende de la otra moción también. Diputada. Sí, me gustó la intervención del diputado Boris, pero yo creo que también al venir, no es cierto, la subsecretaria y el equipo que él nombró, yo sería bueno que Boris estuviera también. Sí, o sea, está invitado a toda la tramitación. Porque son varias las propuestas, entonces andaríamos mucho más rápido. Si lo tiene bien el presidente y la comisión. Sí, está invitado a toda la... ¿Alguna otra...? ¿Hay alguna duda, no? Para que pasemos al siguiente. ¿No? Ya. Diputado, entonces, está invitado a toda la tramitación del proyecto y mientras no hayan urgencias, usted sabe, vamos a darle el curso que corresponde, al igual que la otra moción que hemos venido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión. Listo. Vale. Entonces, tenemos la siguiente moción de los diputados, Natalia Castillo, Andrés López, bueno, ya lo leí, y no sé quién va a exponer, está... Bueno, tenemos aquí algunos... Yo no sé. Yo no sé. Eso sé. Entonces, le damos la palabra a la diputada Erika Olivera. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto de mi autoría y agradezco a quienes lo firmaron. Ah, el suyo. Sí. Y agradezco a quienes lo firmaron. Y en el fondo este proyecto son tres puntos los que busca. El primero es introducir una letra F al artículo 175 del Código Procesal Penal. Esto a fin de que exista el deber de denunciar, esto vale decir, el deber de comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviera la comisión de un hecho que revistiera carácteres de delitos para las instituciones bancarias, financieras, administradoras de fondos de pensión, cooperativas de ahorro y créditos, cajas de compensación, compañías de seguro y otras similares de naturaleza, de similar naturaleza, directamente o por medio de sus gerentes, ejecutivos o empleados de los delitos que ocurran en sus dependencias o que afecten a sus clientes con ocasión de operación propia de su giro. Hoy día, presidente, el artículo 175 nos entrega un listado de las denuncias obligatorias a las que están las diferentes instituciones, como Carabineros de Chile, los fiscales, los jefes de puertos de aeropuertos, los jefes de establecimiento hospitalario, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. Y lo que estoy haciendo yo, en el fondo, es agregar esta letra, porque sabemos que los adultos mayores muchas veces van a las entidades bancarias, por ejemplo, a hacer trámites, y en los bancos o en cualquier institución financiera no hay quien vele por qué ese adulto mayor esté realizando un trámite y no esté siendo víctima de un fraude. Entonces, ese es el primer punto de este proyecto. El segundo tiene que ver también con la modificación del Código Penal en lo relativo a las excepciones de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque con esto busca excluir la aplicación de dicha excepción en aquellos supuestos en los cuales las víctimas tengan algún grado de discapacidad físico-mental o de dependencia en relación con el imputado. Esto en el sentido que, en muchas ocasiones, los familiares cercanos a una persona mayor, sea que tenga más de 75 años o no, son aquellos quienes cometen las conductas abusivas con aquellos adultos mayores que se encuentran a su cargo a fin de despojarlos de parte de su patrimonio. Hoy día el artículo 489 en el Código dice que están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaran. O sea que no hay una sanción más que económica, por ejemplo. Entonces también nos entrega un listado de quiénes son esos parientes que en el fondo no están obligados o que en el fondo la ley los protege. No tienen sanción penal. Habla de los parientes consanguíneos, de los parientes hasta segundo grado, los parientes afines en toda la línea recta, los cónyuges, los convivientes civiles. Entonces lo que busco también en este punto es que hoy día esas personas que son parientes, que son parientes consanguíneos del adulto mayor, tengan también esa sanción porque hoy día no la tienen. O sea, se les cobra una multa y con eso están libres de polvo y paja, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se busca también aquí? Que las personas que son, por ejemplo, mayores de 75 años también estén bajo este resguardo porque finalmente no están protegidos. Entonces, es una contracepción porque es una excepción en la norma. O sea, dicen los parientes consanguíneos de primero, de segundo grado, no están sujetos a la penalidad. Sin embargo, hoy día lo que hago es una contracepción a esa norma. Y el tercer punto es incluir en la ley 20.066. En la ley 20.066 habla sobre la violencia intrafamiliar, pero no habla de la definición de abuso patrimonial o económico hacia los adultos mayores. Y esto también se busca con el objeto de asegurar y explicitar una sanción efectiva a aquellos actos de violencia intrafamiliar que tengan la naturaleza de abuso patrimonial en contra de los adultos mayores. Muchas veces los adultos mayores viven con familias, con sus propios familiares, y son ellos mismos quienes abusan del adulto mayor. Muchas veces despojándolos de su bien patrimonial, sacándolos de la vivienda, por ejemplo, o muchas veces negándole el traslado dentro de la propia vivienda. Entonces, este proyecto, presidente, nace de la necesidad y de los testimonios que entrega en realidad el adulto mayor en la calle, en el territorio. Entonces, esos son los tres puntos que tiene este proyecto. Yo creo que tenemos que discutirlo, ojalá aportar. Me gustaría que pudiera aceptar el ministro de Desarrollo Social acá las instituciones que tienen que ver con el adulto mayor también para que puedan dar una opinión al respecto. Y no sé a quién pueden recomendar ustedes, los más entendidos, porque esto está modificando el código penal. Gracias. Gracias, diputada. ¿Hay alguna idea? A mí se me ocurre el director del Senama, que depende del Ministerio de Desarrollo y Social. No sé si hay más propuestas. Diputada. Bueno, yo entiendo que el ministro también. Ya. Claro, si este es un proyecto de ley. Sí. Porque sí se finiquita, como debe ser en los términos que se necesitan, y Desarrollo Social y tú dijiste justicia también, alguien de justicia. Y del Senama. ¿Alguna otra proposición? ¿Alguna consulta también? Una cosa de forma, presidente. Dígame. Como han sido presentados dos proyectos, y uno es de una persona que forma parte de la comisión, yo le daría probabilidad al proyecto de la diputada que forma parte de la comisión, y en segundo lugar, al otro proyecto, porque si no, nos ayudamos entre los ocho. ¿Ah? ¿Me parece que...? O sea, yo estoy con la idea de... Porque este... Me da la impresión que es más... Es más simple, no sé, es más corto, de partir en paralelo con los dos, porque si no tenemos ni un otro proyecto más, no tenemos ni una urgencia, no tenemos nada. Entonces, aprovechamos, porque independientemente de que sea de autoría de la diputada, ella también suscribe el otro. Ah, entonces, ella tiene que... Entonces, y además que nos permite que nos vamos acumulando y vamos dándole tiraje a la chimenea con la emoción, aprovechar de que no hay nada, y darle curso a todo lo que podamos avanzar. Entonces, yo creo que deberíamos invitar a dos personas también involucradas con este proyecto para la próxima sesión. No sé si... El ministro, porque el director del Senama depende del ministro, no sé si vengan los dos y vengan a hablar de lo mismo. ¿A quién prefiere que no sea la doctora? O sea, yo realizaría la invitación al ministerio y que sea el ministerio en el fondo quien... Que él diga quién viene. Exacto. ¿Al ministro, entonces? ¿Y al ministro de Justicia? Sí. ¿Ya? ¿A los dos? Eso por ahora. Y ahí vemos, vayan pensando si que salen otras cosas. ¿Ah? Y empezamos a ver... Vamos a ver los dos. Los dos proyectos. Y tenemos cuatro invitados para la próxima semana. La subsecretaria de la Niñez, la defensora de la Niñez para la primera moción, independientemente del orden, o sea, lo podemos colocar la próxima semana, primero los de las diputadas. Y después, para la otra moción, el ministro de Desarrollo Social y el ministerio de Justicia. ¿Ya? ¿O a quién el... Claro, a ellos quienes estiman que los representan. ¿Cuál es la expresión? La próxima sesión va a mover este proyecto. El que ella... Disculpe, diputado. Sí, vamos a ver los dos. Primero el de la diputada autora y después el que suscribe. ¿Ya? ¿Acuerdo, entonces, de los invitados? ¿Ya? Sí. Diputado. Buenas tardes, presidente. ¿Se informó mi cambio con Andrés Lonto? Ah, ya, gracias. No, pero lo aceptamos igual. Si aceptamos, queda todo. No, es que para que no me miras así con cara tan extraña. No, así no. Sí lo leyó la señora secretaria. Sí. No sé si hay alguna otra cosa más que queramos ver. Diputado. ¿Diputada? Sí, una cosa. Sí. ¿Sí? Sí. Disculpen la demora. Estaba conformando una comisión investigadora al leito. Sí, yo sé que llegó una carta de la Federación de las Agrupaciones de Adultos Mayor. O sea, no está en la cuenta. Sí, ¿no? Que me dijeron que la habían enviado pidiendo que hagamos lo que nos comprometimos a hacer. Entonces, quería que pudiéramos... Paso de transporte. Sí, exacto. Ah. Entonces, no, está cobrando... Sí, yo recuerdo ese. Nosotros oficiamos al Ministerio de Transporte para que nos hablara sobre los beneficios que había hasta este momento y si se había avanzado en la gratuidad o en la rebaja del pasaje en algún estudio a nivel de todo Chile. Y ellos nos mandaron programas que tenían en otras zonas, pero no se refirieron a la región metropolitana. ¿Se acuerdan o no? Nos hablaron de una subvención en la zona extrema. Presidente, lo que pasa es que nosotros también nos comprometimos como a poder solicitar la posibilidad de crear una mesa de trabajo. Exacto, exacto. Ese fue el compromiso que adquirimos con la federación. O sea, yo quiero retomarla porque me los encontré en la marcha el otro día de adultos mayores. Y obviamente la cobraron y ahí me dijeron que habían enviado una carta a la comisión recordándonos el compromiso. Puede ser que la hayan enviado mal. Lo que pasa es que esa vez quedamos de reenviar el oficio especificando que necesitábamos respuesta a si había en la región metropolitana y en otras regiones más. Entonces eso y además tendríamos que retomar eso y yo creo que podríamos aprovechar. Sí, son dos temas. El otro es también quizás como una decisión de la comisión y por eso lo quiero proponer pedirle a la mesa de la Cámara que le dé urgencia al proyecto de las cuidadoras. Nos apuesto para ser discutido en la sala. Eso, gracias. Diputado. Sobre el último tema, yo he hablado varias veces con el secretario de la Cámara para que sea considerado el proyecto. Dijo que está en prioridad. No sé en qué año o en qué periodo legislativo, pero digo que está en prioridad. Y sobre lo segundo, presidente, yo, si no me traiciona mi memoria, tengo entendido que el ministro nuevo, Sichel, planteó que habían constituido, parece una mesa de trabajo, ellos, sobre la cosa del transporte. Y si no es así, yo haría lo siguiente, presidente, una sugerencia. Como esta es una mesa tripartita, donde nos comprometimos como comisión, ministerio y esta organización, que nosotros podríamos nombrar a dos diputados o diputadas para que nos representaran en esa comisión tripartita y empezaran esos diputados a solicitarle al Ministerio de Desarrollo Social que ellos también pongan a un interlocutor y que comience a trabajar esta mesa. Porque más que integrar a todas las comisiones, seamos más ágiles y más operativos. Pero esa propuesta era para el tema de la reducción del pasaje, ¿cierto? Sí. Sí, eso era el Ministerio de Transporte, ¿no? También, por eso era tripartita. No, pero era con Desarrollo Social, era nomás, no estábamos. Pero también con TREP. Aguardo que sí. Sí. Están hablando de cuando vino la Federación de Adultos Mayores, era justamente el tema del transporte. Sí. Y mencionaban de que se iban a reunir con Desarrollo Social. ¿Los país qué? Sí, con Desarrollo Social. Y si es de transporte, indudablemente que también debería estar el Ministerio. Mire, les propongo lo siguiente entonces. La próxima semana está citado el Ministro de Desarrollo Social para que se lo comentemos y le pedimos a la Secretaría que busque para atrás cuál fue el acuerdo, para que hagamos un plan de trabajo para implementar ese acuerdo. Me parece súper buena la idea del diputado que nombramos a alguien de la comisión encargado de gestionar en el fondo esa mesa, que es lo que necesitamos. ¿Les parece? Sí. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y el acuerdo de solicitar a la mesa que ponga como comisión un acuerdo? Un ánimo. Ah, sí. Sobre eso, no sé si se puede mandar una carta, un oficio a la... Exactamente para poner en tabla de los cuidadores. ¿Ya? Ya. Y entonces, ah, y lo otro, de reenviar el oficio que habíamos enviado una vez al Ministerio de Transporte sobre el avance o el estudio sobre la reducción del pasaje en la región metropolitana. ¿Se acuerdan? De todas las regiones. Lo que pasa es que nos mandaron de todo el resto del país, pero no de la región metropolitana. A Santiago lo dejaron del lado. Claro. ¿Les parece? Sí. Y ahí anda, únicamente tienen beneficio, porque las regiones no tienen ninguno. Ya. Ya. Son de la región metropolitana. ¿Algo más, diputado, diputada? ¿No? No. Ya. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta. Oh. Únicamente. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina